Ok, comenzamos nuestra sesión de clase del día de hoy. El tema que vamos a realizar se denomina conversiones de tasas. Es un tema ya conocido, que hemos visto anteriormente. Lo que vamos a hacer es ampliar muchas cosas para entender mucho mejor el tema de hoy, que son justamente denominados tasas reales. Entonces, vamos con ello. Comenzamos con el tema. Ahora, tenemos lo que son conversiones de tasas, ¿correcto? Veamos en este caso, a ver. ¿Qué son las conversiones de tasas? Justamente el hecho de cambiar un tipo de tasa nominal a periódica, nominal a efectiva, efectiva a nominal. ¿De acuerdo? Si nos damos cuenta, no hay manera de convertir una tabla periódica a efectiva, pero sí nominal a efectiva. Como de nominal, sí podemos cambiar a periódica y a efectiva. ¿De acuerdo? La razón, ¿cuál es? Muy simple de poder deducir y a la vez entender esto. Que una tasa periódica es una tasa que tiene un fragmento, por decir, ¿no? Una tasa que sea de mes. Un mes, dos meses, tres meses, n meses. Pero es solamente una fracción de un tiempo, por eso es de una periódica. Puede ser un bimestre, un trimestre, un cuatrimestre, un semestre. En tanto, la tasa nominal es una tasa que, por defecto, se entiende que es una tasa de año. ¿De acuerdo? Como la tasa efectiva. Ambos son tasas anuales o de año. La tasa periódica es una tasa, digamos, de una manera figurada, fragmentada. ¿De acuerdo? Es por ello que una tasa fragmentada no se puede llevar a una tasa efectiva. ¿De acuerdo? Ese es el proceso que podemos hacer. Entonces, tomando estas pequeñas indicaciones, vamos a comenzar. Por ejemplo, acá tenemos una tasa nominal a periódica. Tenemos que una tasa está, es de 24% nominal, capitalizable mensualmente. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver justamente este término. Vamos a comenzar a entender que es muy sencillo. ¿A qué se refiere una tasa nominal? Bueno, sabemos que es una tasa no real, ¿de acuerdo? Una tasa que vamos a usar para interés simple. ¿De acuerdo? Lo cual, lo especifico nuevamente diciendo que no es una tasa real, ¿de acuerdo? En el sentido que es una tasa que no nos van a cobrar, en realidad, una entidad financiera. ¿De acuerdo? Nos dan como un dato, ¿de acuerdo? Pero es un dato simulado como que para tomar en cuenta cuál va a ser el porcentaje aproximado. Pero, en realidad, la tasa, el interés que nos va a cobrar es mucho más de lo que ellos nos dan a entender. ¿De acuerdo? Ahora, dentro de las leyes es válido que nos den esta tasa nominal. Ahora, que el usuario desconozca, justamente, que una tasa nominal se tiene que pasar a una tasa efectiva y, según ellos, saber cuál es el costo real del interés que va a tener que generarse y que va a tener que pagar a razón de ello, ¿de acuerdo? Es algo que, justamente, que si el usuario desconoce, como vuelvo a decir, bueno, ya eso queda al criterio del usuario, lo cual es algo válido para la entidad financiera. Pero nosotros tenemos que aprender a conocer y decir, ¿no? ¿Cuál es el proceso que hay que realizar para convertir la tasa nominal a una tasa efectiva? Ok. En este caso, vamos a convertir únicamente, en este pequeño proceso, que vamos a ir de escala a escala, a ver, una tasa nominal a una tasa periódica. Entonces, tenemos una tasa del 24% nominal, que por defecto, eso se va a sobreentender, que esto es una tasa de año. ¿Ok? Ahora, el complemento dice bien claro, capitalizable mensualmente. Y lo vamos a convertir en una tasa periódica. Entonces, tenemos nuestra tasa del 24% capitalizado mensualmente. Esto lo podemos ver, en primera instancia, como si fuese una tasa tanto por ciento. Y en la parte inferior, tanto por uno. ¿De acuerdo? Entonces, lo vamos por porcentajes y lo vamos por decimales. Ahora, si lo vamos a convertir, en este caso, a decimales, lo dividimos entre 100 y tenemos el tanto por uno, que es 0,24. Ahora, recién, con este dato, lo que hacemos es dividirlo entre la cantidad del dato, ¿de acuerdo? De la cantidad que tenemos del dato, que sea el equivalente de ese dato con el año. ¿De acuerdo? Quiere decir, en un año, ¿cuánto equivale el dato que tenemos? En este caso, el dato que es mensual. O, por decirme de una manera más sencilla, es un mes. Entonces, ¿cuántos meses tiene un dato? La equivalencia, con lo que respecta a capitalizable, es encontrar un año, ¿cuánto tiene con respecto al dato que nos brinda? En este caso, un mes. Entonces, la pregunta sería, ¿cuántos meses hay un año? Esa cantidad es lo que vamos a dividir con respecto a la tasa nominal que nos brinda, sea cual sea la tasa nominal. Entonces, lo que conseguimos es, ¿no? 0,24 entre 12, 0,2 mensual. Esa es la tasa periódica. ¿Por qué? Es periódica, porque es una tasa mensual. Cuando es una tasa mensual, ya no se denomina, ¿de acuerdo? Ya no se da el nombre, es decir, 24% nominal capitalizable mensualmente, aunque es el término de lo que nos pide. Pero la respuesta ya no va a ser la misma. La respuesta sería, simplemente, 0,02% mensual, ya no nominal, ¿de acuerdo? Nominal se usa el término cuando la tasa viene por año, que por defecto está capitalizable a N tiempo. Pero cuando ya se vuelve periódica, simplemente es una tasa del 2% mensual. Así de simple, así de sencillo, ¿de acuerdo? Ya no se usa el término nominal, hay que tomar en cuenta eso. Ahora, vamos con el siguiente ejemplo. Tenemos un 12% compuesto, ¿ok? No confundan, no confundan el término. No está diciendo que es una tasa de interés compuesto, simplemente. El 12% está compuesto, por no usar el término capitalizable, es otra manera de decirlo, trimestralmente. Y lo vamos a convertir de manera periódica. De igual manera, hacemos la conversión en tanto por uno, y ahora nos preguntamos, ¿cuántos trimestres hay en un año? ¿Cuál es la regla clave aquí? Que el tiempo que lo vamos a convertir periódicamente, sea N tiempo, como podemos ver aquí, ¿no? Mensual, trimestral, semestral o bimestral, sea cual sea el tiempo periódico que vamos a convertirlo, tenemos que igualarlo al año. ¿Cuántos trimestres hay en un año? Por ende, la respuesta es 4, ¿no? Acá lo vemos, le explico la causa-efecto, para que ustedes puedan ya deducir los siguientes ejemplos que vamos a ver, ¿sí? Es la razón. Entonces, si nos dan la tasa nominal, tomar en cuenta el nominal, y lo que vamos a convertir en periódica, quiere decir que la tasa completa lo vamos a fraccionar. Eso es, en pocas palabras, lo que vamos a realizar. ¿Muy bien? Simplemente, ese es el proceso. Los términos no se compliquen, ¿ok? No se compliquen los términos. Lo que tenemos que implementar es, esta es una tasa completa que lo voy a particionar o fragmentar. ¿En cuánto? Bueno, depende el equivalente del tiempo que me soliciten que lo particionemos. Porque lo comprendo de esta manera más técnica, periódicamente. Nada más. Entonces, como son 4 trimestres de un año, lo divido entre 4 y ese es el resultado. Tenemos una tasa del 3% trimestral. Nada más. En el siguiente caso, tenemos 30% convertible semestralmente. De igual manera, nos hacemos la pregunta, ¿cuántos semestres hay en un año? Hay 2. Es correcto. Es la razón. Por lo cual, al hacer la conversión, lo dividimos entre 2 y tenemos el resultado. Ahora, si ustedes se preguntan, ¿es necesario hacer esta conversión de tanto por 1? O lo podemos dividir directamente como porcentaje. No hay problema. Si usan como porcentaje, solamente es una manera de ver las dos perspectivas, de transformar esto. ¿De acuerdo? El proceso que nosotros podemos realizar, tenemos que hacer, de acuerdo al criterio, lo podemos hacer de una manera muy extensa, o de una manera más directa. Bueno, eso queda el criterio de cada uno de nosotros. Pero lo que sí nunca va a cambiar es que el tiempo que queremos convertirlo periódicamente va a depender justamente del dato que nos dé. Y ese dato lo tenemos que igualar siempre a el año. Siempre. En este caso, por ejemplo, un bimestre, ¿no? ¿Cuántos bimestres hay en un año? Ahí podemos conseguir la respuesta. 6 bimestres. Nuestra tasa lo dividimos entre la cantidad, es 6. Y conseguimos la tasa de manera bimestral, ¿ok? Entonces, de esta manera bien práctica, podemos nosotros conseguir el resultado de cómo llegar a ello. Bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguien que quiera consultar? Bueno, si no hay preguntas, sigo la explicación. A ver, vamos ahora a convertir lo que se denomina tasa nominal a tasa efectiva. Bueno, con esta fórmula, tomando en cuenta, que en este caso lo estamos haciendo del proceso de matemáticas financieras, porque este mismo proceso lo hacemos con Excel de una manera mucho más sencilla, ¿de acuerdo? Pero igual vamos a tomar como método una alternativa y entender cómo funciona la función. ¿De acuerdo? Entonces, la fórmula es 1 más la tasa nominal, como vemos acá la variable j equivale a tasa nominal, entre m. ¿Quién es m? La frecuencia o la capitalización de la tasa nominal. Dividido entre m y elevado a la misma exponente, del mismo tiempo, va a ser igual a 1 más, en este caso, y equivale a la tasa efectiva, elevado al número de periodos, de la tasa efectiva. En contexto, ¿no? Veamos el siguiente ejemplo. Si no dice acá, 24% nominal capitalizable mensualmente. Vamos a tomar como ese pequeño ejemplo. ¿Qué sería acá? 1 más el 24%, que es la tasa nominal. El tiempo es que está en meses. Muy bien, está en meses. Pero el dato que tenemos que poner acá, justamente como vemos, la frecuencia. ¿Cuál es la frecuencia? Como es mes, tenemos que igualarlo siempre a años. ¿De acuerdo? A años. Entonces, ¿cuántos meses hay un año? El mismo dato nos sirve para acá. Sería 12 para la parte inferior, como denominador, como 12 en la parte de exponente. ¿De acuerdo? En este caso. Ahora, vamos al lado. Sería, nuestra tasa que está siendo nominal capitalizada mensualmente, lo queremos convertir a qué? A una tasa efectiva de qué tiempo. Anual. Ok. Entonces sería justamente el periodo de la tasa efectiva. Si va a ser de un año, N equivaldría a 1. ¿De acuerdo? Si nuestra tasa efectiva lo quisiésemos que fuese semestralmente, pondríamos 2, que equivale justamente a que hay 2 semestres de un año, y así respectivamente. ¿Bien? Entonces, tomando esa pequeña teoría, vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos entonces, justamente, ¿no? 24% convertible mensual, o capitalizado mensualmente. Convertimos una tasa efectiva anual. ¿De acuerdo? Entonces, tomamos justamente los datos, como es la fórmula, igualmente 1 más la tasa nominal, entre, y esto sí hay que tomar en cuenta, estos datos nos sirven para cuando trabajemos con las funciones en Excel, entendamos por qué razón podemos la cantidad de número de periodos. ¿Bien? Entonces, justamente M, en ambos casos, va a ser la cantidad que equivale el dato que vamos a llevar, que en este caso son meses, a años. ¿Cuántos meses tiene un año? Esa cantidad lo ponemos acá. ¿Y por qué ponemos la cantidad de meses que tiene un año? Porque lo queremos convertir en qué? Mensual. Es por esa razón. Si fuese bimestral, pondríamos, ¿cuántos bimestrales es ahí en un año? Seis. Seis para la parte de exponente, como de denominador, en ese caso. ¿De acuerdo? Él es el que nos sirve como dato referencial. Ahora, ¿a qué tipo de tasa lo queremos convertir en la tasa anual? ¿Y cuánto es un año? Pues, es uno. Simplemente, por esa razón, es que va como exponente uno. Nada más. Ahora, hacemos la operación correspondiente, despejamos los resultados, como podemos concebir, y al momento de restar, nos queda esta proporción, y ello se va a convertir justamente en nuestra tasa efectiva anual. ¿De acuerdo? Así de simple. La intención de esto, ¿cuál es? Explicar y entender cuál es el número de periodos que vamos a usar, y por qué usamos tal número de periodos. ¿De acuerdo? Porque todos los tiempos, siempre tenemos que hacer su equivalencia a un año. A un año. ¿Por qué razón tenemos que hacer siempre la equivalencia a un año, y no puede ser a otro tiempo? ¿O por qué no podemos personar el tiempo? Muy simple. Porque todas las funciones de tasa, en Excel, están generadas para trabajar con un año. De esa manera. Ahora, si uno lo trabaja en fórmula, lo puede trabajar personalizadamente en fórmula. Pero nosotros trabajamos todo esto en Excel. Todo el periodo que Excel trabaja por defecto, son por años. Entonces, todo el tiempo que tengamos, siempre tenemos que igualarlo a un año. Siempre. ¿De acuerdo? Esa es la causa razón. Que les explico. Porque la importancia de tomar estos términos, igualarlo siempre a un año, y no a un tiempo diferente. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, avancemos con un siguiente ejemplo. Tenemos ahora, por ejemplo, 12% convertible trimestralmente a una tasa efectiva semestral. ¿De acuerdo? Insisto. Los tiempos, tanto trimestre como semestral, tenemos que igualarlo a un año. La pregunta es, ¿en un año cuántos semestres hay? Dos. Correcto. Ese sería el exponente que va a llevar para la parte de la tasa efectiva. ¿Y cuántos trimestres hay un año? Cuatro. ¿Correcto? Ok. Entendiendo ello, va a ser más sencillo justamente la fórmula, reemplazar los valores. La razón por qué aparece el número cuatro, porque hay cuatro trimestres de un año. ¿Y por qué dos? Porque hay dos semestres de un año. El resto, solución de la fórmula, operamos, hacemos el proceso correspondiente, y conseguimos la respuesta. Insisto, en Excel es mucho más sencillo, la razón de esto, es entender el tiempo que tenemos que transformar, o cambiar, o encontrarle su equivalencia, únicamente. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver. En este caso, nos dice, 36% convertible diario, a una tasa efectiva bimestral. La misma pregunta nos hacemos, ¿cuántos bimestres hay un año? ¿Cuántos bimestres hay un año? ¿Seis? ¿Seis? Correcto. Eso es lo único que tenemos que tomar en cuenta, chicos. Ahora, en este caso, ¿hay seis bimestres de un año? Bien. Bien. Ahora la pregunta es, ¿cuántos días hay un año? 360. Si es, en este caso, tasa comercial, si es tasa real, 365. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar con 360 en este caso, igualmente, dividimos, de acuerdo al tiempo. Miren, no tiene nada que ver, no confundan. Si esto es bimestres, esto es diario, cada quien trabaja su tiempo, cuál sea el dato referencial que nos dan en la fórmula, y ellos lo vamos a tener que igualar, ¿de acuerdo? Al año. Al tiempo que nos dé, le buscamos su equivalente, cuánto es ello en un año. Y ese equivalente, es lo que nosotros ponemos aquí. ¿De acuerdo? Ponemos, acabamos 360, y acaba 6. No se preocupen. Esto es fórmula. Lo que tenemos que hacer es su equivalencia al año, respecto al tipo de dato que nos dé. ¿De acuerdo? Listo. Hacemos la conversión, luego hacemos la determinada operación, despejamos, operamos, y conseguimos la tasa efectiva y mestral, ¿no? Este es el proceso que haríamos en la manera de matemática financiera, lo cual lo simplificamos el proceso, haciendo fórmulas de éxito. Pero el contexto que nos sirve de entender el hecho de convertir de un periodo a otro periodo, eso sí es indispensable, y es más práctico explicarlo aquí. Bien. Listo. A ver. Acá tenemos por defecto unos ejercicios, los cuales dejo como una muestra. ¿Sí? A ver. Ahora vamos con lo que es conversión de tasa efectiva a tasa nominal, que es también lo que vemos en Excel, ¿no? Lo que hemos visto. La fórmula, en este caso, que vamos a utilizar, sería la misma, los mismos criterios. Veamos entonces. En este caso, solamente el orden va a cambiar. Tenemos ahora 3% efectivo trimestral. La misma pregunta. ¿Cuántos trimestres tiene un año? ¿Cuántos trimestres Cuatro. Cuatro. Correcto, chicos. Eso es la única, el único dato que hay que tomar en cuenta. En Excel, en este caso, porque lo que trabajamos es en Excel. Acá nos sirve para entender un poco más claro cómo trabaja la función internamente. Por otra parte, ¿cuántos meses hay un año? Doce. Esos son los datos que nada más necesitamos. El resto son fórmulas, despejamos, ponemos los datos entendidos. En Excel solamente ponemos el valor de la celda y la cantidad de periodos que tenemos entendiendo justamente el ejercicio. Y ya está. El resto, Excel se encarga mediante su función de solucionar todo. Y ya está. Así de simple, así de sencillo, así de práctico, chicos. ¿Sí? A ver, siguiente ejemplo. Tenemos 7,5% efectivo semestralmente. La misma pregunta. ¿Cuántos semestres tiene un año? Dos. Capitalizable cuatrimestral. ¿Cuántos cuatro meses hay en un año? Tres. Listo. Son los datos que tenemos. Despejamos, ponemos en la fórmula los datos encontrados. Aquí, aclaro, hay una pequeña confusión para que tenga dos, porque no hay dos cuatrimestres en un año, sino hay tres. ¿Sí? Aclarado ese pequeño detalle, el proceso es similar y ya está concebido. ¿Correcto? Igual, acá tenemos un par de ejercicios que nos pueden ayudar. Y listo. Ok. Hasta aquí, voy a pasar a cambiar a la siguiente guía, ok, para explicar las guías que sí les compartí. Un momento. Ahora, parcialmente a ello, alguna pregunta, algo que no se haya entendido, algún interrogante que tengan. ¿Todo claro, chicos? Bueno, entonces, a ver, continuamos. Ahora sí. Acá está el tema. Después de tener esta pequeña aclaración con respecto a ello, vamos a ver lo que es una tasa de interés real. ¿A qué se refiere esto? ¿Sí? Primero vamos a entender qué es un interés real. ¿De acuerdo? A ver, de alguna manera es más resumida el contexto que ustedes pueden ver, lo puedan leer. Supongamos que nosotros tenemos un bien ahora, ¿de acuerdo? Por decirlo, nosotros compramos una propiedad o un bien, digamos, departamento, una casa, un carro, un electrodoméstico, un equipo electrónico. En este tiempo, por ejemplo, en el año cero, que es ahora, lo estamos comprando, cuesta un precio determinado. Supongamos que cueste mil dólares en el producto o en el bien que compramos. Pregunto, ¿ese bien o ese producto al pasar de acá de este año cero a unos cinco o diez años? Les pregunto, ¿costará la misma cantidad que cuesta ahora? O si ustedes recuerdan, chicos, todos, cuando estaban de aquí, todos, hagamos un retroceso de hace diez años. Si recordamos cuánto costaban las cosas hace diez años y recordamos ahora el presente, tal cual es, como estamos viviendo la situación, ¿es igual los precios o ha tenido una inflación, un crecimiento en ciertas cosas bien exorbitante? En otras cosas moderadas, pero, ¿ha crecido la cantidad de costo que tenían esos bienes o esas adquisiciones que podíamos hacer hace diez años con lo que es ahora? Es cierto, ¿no? Si sacamos nosotros cuentas, no es lo mismo lo que costaba los bienes que adquiríamos hace años a lo que cuesta ahora. Igualmente, lo que cuesta ahora a lo que va a costar de acá a un futuro de años va a ser mucho mayor. Eso justamente se denomina inflación, que es la sobrevaloración que tiene un producto al pasar el tiempo, ¿de acuerdo? Y ese proceso se denomina inflación. ¿Y qué nos permite saber el interés real? Si nosotros adquirimos un bien, al pasar la inflación, ese bien que nosotros estamos adquiriendo y al pasar un determinado proceso, ¿valdría la pena hacer esa inversión? ¿Quiere decir, justificaría lo que estamos comprando al pasar ese tiempo bajo una ganancia que solvente todo esto que nosotros hemos gastado? Es decir, bueno, tenemos la ganancia que podemos volver a adquirir ese producto más la sobrevaloración o determinadamente financieramente sobre la inflación que pueda compensar lo que hemos gastado y volver a comprar ese producto tomando en cuenta que hemos sacado una ganancia, un interés bajo ese producto trabajando de una manera. Pero podemos volver a solventar a comprar ese producto con el nuevo precio que tenga más adelante justamente para saber y deducir ello si nosotros podemos ganar o perder y cuánto es la valoración que tiene dicho producto es lo que nosotros usamos lo que se denomina interés real. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver con ello. Comenzamos acá, un ejemplo donde dice quiero obtener 100.000 unidades monetarias ¿De acuerdo? Por no decir dólares la moneda podemos diferir entonces en contexto 100.000 unidades monetarias dentro de 7 años ¿Ok? Entonces comenzamos ahora que es el año 0 y va a comenzar a terceros años hasta llegar al séptimo año. La pregunta es ¿Cuánto tengo que invertir hoy si pagan un interés del 7% N es nominal A anual T trimestral V vencida como vemos ¿No? Nominal anual trimestral vencido. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos una tasa nominal o una tasa periódica ¿Qué creen ustedes? Por defecto no es efectiva eso está descartado porque bien claro está un término que dice nominal anual trimestre vencido Pregunto ¿Para ustedes qué sería esto? ¿Una tasa nominal una tasa periódica? Ah periódica Ya ¿Los demás qué opinan? Vamos den sus ideas chicos ¿Qué opinan los demás? Vamos chicos den sus ideas sus opiniones justamente la intención de las clases despejar dudas ¿No? Y si algo nos confundimos pues aclara esas dudas ¿No? Entre todos Ahora ¿Cómo respondo a la pregunta chicos? ¿Ok? Gracias por sus interrogaciones Si nosotros vemos que el término dice nominal anual puedo decir bueno es una determinación pero también dice trimestre vencido Entonces ¿Cómo deduzco que es periódico o que sí es nominal y no es periódico? ¿De acuerdo? Porque yo expliqué hace un momento ¿No? Tanto tengas el valor trimestral te da la proporción de saber cuál es el periodo ¿Ok? ¿Cuál va a ser justamente la tasa periódica por ende puede confundirnos justamente ese dato Muy bien hasta ahí es entendible ¿Pero cómo podemos deducir? Por una razón bien sencilla Cuando es tasa periódica la tasa periódica no va a mencionar ni nominal y mucho menos anual ¿Por qué? Porque una tasa periódica es un fragmento de un año ¿De acuerdo? ¿En qué mes estamos? Estamos en el mes de junio en esta instancia No es lo mismo estar en el mes de junio como estar en el mes de enero Cada mes es diferente por la cantidad el otro día las situaciones las estaciones y una variedad de cosas de factores ¿No? Igualmente es una fracción Entonces lo que tenemos acá ¿Es una fracción? No Es todo ¿Por qué? Porque bien claro está nominal anual Si no estaría esta palabrita diría simplemente trimestre vencido o trimestre anticipado o el periodo N anticipado o vencido pero sin mencionar nominal anual entonces sí sería una tabla una tasa periódica pero como está estimado nominal y anual ¿De acuerdo? Este terminito es decir los dos términos adjuntan que esto es una tasa de año que va a estar capitalizado trimestralmente ¿De acuerdo? Si vemos acá no usa el término capitalizado ni los otros términos que hace un momento veíamos es esa pequeña diferencia que tiene ¿Sí? Muy bien Entonces lo que hacemos ¿Qué es? Vamos a ver el proceso que tenemos que revisar Muy bien Nuestra tasa lo convertimos nuevamente a tanto por cero tanto por uno ¿Sí? En decimales Lo dividimos en la cantidad de cuántos trimestres tiene un año Igualmente la conversión como les expliqué antes en un trimestre un trimestre está la cuarta parte de un año y un año tiene cuatro trimestres después de ello dividimos entre cuatro la cantidad de trimestres que tiene el año Hacemos la división correspondiente y ahora el siguiente punto ¿Cuál es? Que los años que tenemos como dato también lo tenemos que igualar a trimestres Ok La pregunta es ¿Cuántos trimestres hay un año? La misma pregunta que aquí Cuatro ¿No? Entonces nuestra tasa lo dividimos nuestra tasa que está siendo anualmente lo convertimos a trimestral ¿Cómo? Particionando en la cantidad de trimestres que hay en un año En este caso entre cuatro Y los años lo convertimos en trimestres Entonces tenemos que cuatro trimestres tiene un año Pero en la pregunta en este caso en el ejemplo tenemos siete años Entonces los siete años lo convertimos en trimestres En total tenemos veintiocho trimestres A una tasa Ahora sí es una tasa periódica trimestral vencido tal como vemos aquí ¿Sí? Cero coma cero uno siete cinco Esa es la tasa trimestral vencido con veintiocho trimestres Listo Ahora que usamos en este caso nosotros usaríamos la función ¿Ok? Valor presente o valor actual que es la función va en Excel Acá lo denominan valor presente ¿Ok? Que tomamos en este caso el valor final ¿No? ¿Cuántos son? Los cien mil paréntesis uno más la tasa trimestral elevado a la cantidad de periodos Entonces cuando lo trabajemos en Excel ¿Qué hacemos solamente? Esta tasa lo convertimos a trimestral tasa periódica Nuestros años lo convertimos a trimestres Usamos la función y con esta manera nosotros estaríamos ya justamente encontrando la solución ¿Sí? Entonces ¿Cuántos tendríamos que invertir en este caso? Seisenta y un mil quinientos veintidós con ochenta y tres unidades monetarias Esa sería la cantidad o el valor actual que vamos a invertir para que pasados los siete años a la tasa nominal de siete por ciento capitalizada trimestralmente podamos conseguir este resultado ¿Correcto? Pregunto En este caso nosotros hemos usado tasa nominal si lo transformaríamos si lo transformaríamos en este caso a tasa efectiva tendríamos que hacer un proceso de conversión ¿Sí? Y ello te serviría para encontrar directamente nuestro resultado pero en este caso solamente estamos trabajando con la tasa nominal ¿De acuerdo? Haciendo la conversión respectiva a la tasa nominal y trabajándolo como un interés ¿De acuerdo? Simple en este caso para conseguir este efecto ¿Por qué interés simple? Porque estamos usando una tasa nominal ¿De acuerdo? Por esa razón por ese factor A ver siguiente ejemplo nos dice A ver calcular el valor presente de un valor futuro similar a lo que hemos visto en antes ¿No? En este caso tenemos tres años ¿Cuándo tengo que invertir hoy si paga un interés del 12% nominal anual bimestre bimestre vencido? ¿Sí? Entonces ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros años aquí lo tenemos que convertir a bimestre ¿Correcto? ¿Cuántos bimestre hay un año? ¿Les pregunto? Seis Seis bimestres Ok Sería 6 por 3 18 ¿Sí? Ok Luego en esta tasa que es del 12% anual lo tenemos que dividir entre 6 sería 2% Tenemos 2% bimestral y tenemos en este caso 18 bimestres Esos serían los datos A ver Bien Está El mismo proceso que realizamos Usamos nuestra operación por si acaso ustedes no van a hacer toda esta fórmula Solamente usamos una función Lo que nos sirve son las conversiones de los tiempos Eso sí Entender cada dos efectos por qué hacemos la conversión del tiempo ponemos los datos en la fórmula en este caso perdón la función no la fórmula sino la función en nuestro caso en Excel y conseguimos el resultado Así de sencillo A ver en el siguiente caso A ver tenemos la tasa del 18% mensual ¿De acuerdo? A ver nos preguntan ¿Cuánto tenemos que cuánto tiempo poder duplicar la inversión? En este caso usaremos otra función en Excel que se llama n per número de periodos ¿De acuerdo? En Excel usaríamos esto De igual manera tenemos que hacer justamente la conversión de la tasa que está de 18% por año dividirlo entre cuánto La pregunta es ¿Cuántos meses tiene un año? 12 meses ¿Correcto? Entonces es la cantidad que nosotros vamos a dividir para conseguir el dato ¿Sí? En este caso acá se adelanta mostrando la fórmula que vemos la fórmula Ahora sí dividimos los 18% entre 12 conseguimos nuestra tasa mensual ¿De acuerdo? Eso aquí quiere decir que el resultado que nosotros vamos a conseguir ¿Qué va a ser chicos? ¿En qué tiempo va a estar? Si nuestra tasa es mensual y ya la hemos convertido justamente a ese periodo ¿El resultado? ¿Qué sería chicos? ¿En qué nos daría? En el mismo tiempo que está la tasa En este caso la tasa la hemos convertido de anual a mensual Entonces el resultado que nosotros consigamos ¿Qué van a ser? Este es el proceso que haríamos en una calculadora ¿Ok? Simplificamos el proceso lo consideríamos en el mismo tiempo que es meses ¿Sí? Si la tasa está por días el resultado son días Si la tasa está en bimestre consigamos porque es el único dato referencial que nosotros vamos a concebir ¿De acuerdo? Ok A ver un ejemplo más Ok Fórmula de interés compuesto en este caso para llegar lo que conocemos y el valor final Fórmulas para hallar en este caso la tasa de interés A ver el siguiente caso nos dice ¿A qué tasa debo invertir 10.000 unidades monetarias para conseguir un millón en 10 años? Tomando en cuenta que la tasa se va a capitalizar mensualmente ¿Sí? Entonces si el dato nos dice que va a ser una tasa que no conocemos pero va a ser que concibamos mensualmente ¿Eso qué quiere decir? ¿Para qué nos sirve ese dato referencial? ¿Alguien chicos que quiere aportar por qué nos dan justamente como una pequeña nota capitalización mensual? ¿Con qué fin? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien chicos que quiera aportar con sus ideas para qué nos sirve este dato? Bueno la razón que nos dan este dato es que nosotros el periodo que tengamos en este caso los 10 años lo tendríamos lo tenemos tendríamos que convertirlo a un periodo mensual quiere decir que tenemos 12 meses de un año 12 por 10 120 meses es lo que tenemos que conseguir nosotros entonces he conseguido justamente nuestro periodo mensual nuestra tasa va a ser mensual entonces haciendo la operación de acuerdo a la fórmula lo cual nosotros usamos en Excel una función denominada función tasa ¿de acuerdo? ponemos los datos y el resultado nos daría justamente esto ¿no? 3,91 22% mensual es la tasa que vamos a conseguir así de sencillo así de práctico ahora por ejemplo tenemos una tasa efectiva anual tenemos acá una fórmula para poder conseguir justamente ello ¿sí? entonces en este caso a ver nosotros tenemos una fórmula para poder realizar justamente esta conversión en este caso nosotros tenemos acá una tasa nominal que lo vamos a convertir en una tasa efectiva anual ¿cuál es la fórmula? en este caso matemáticamente uno más la tasa nominal elevado al periodo en este caso son 12 meses que equivale de un año menos uno hacemos la operación correspondiente y obtenemos su equivalente en lo que es tasa efectiva ¿sí? ahora cuando nosotros vamos a usar esto en Excel usamos la función tasa punto nominal o in punto efectivo ¿de acuerdo? esas dos funciones nosotros usamos repito nuevamente tasa punto nominal o in punto efectivo estas tasas estas funciones nos permite hacer la conversión de nuestras tasas bueno acá con respecto a la inflación justamente él es el creador de esta función que ahora vamos a ver que nos permite hacer estas conversiones ¿de acuerdo? esta función que después se lleva a Excel bueno en el caso de él fue el que creó la fórmula de hacer justamente saber cuánto es el interés real justamente el punto que comenzamos a hablar ¿no? esto es igual a uno más el interés efectivo entre uno más la tasa de inflación menos uno con ello bajo esta operación conseguimos el interés real ¿ok? tal como lo describo acá podemos ver cada uno de ellos ahora vamos a un ejemplo dice Diana invierte por un año a un certificado de depósito a término que paga una tasa de interés del 6,5% efectivo anual si la inflación de este año es de 4,2% ¿cuál será la rentabilidad real de Diana? a ver veamos tenemos tenemos justamente los datos ponemos los datos en la fórmula hacemos la operación y nos da justamente que hay una rentabilidad del 2,207% anual a ver para ustedes ¿qué es una rentabilidad? o el resultado ¿qué nos está brindando? ¿esta tasa de interés qué es? ¿es algo que nos ayuda a saber que estamos ganando o nos ayuda a saber que estamos perdiendo? ¿qué opinan ustedes? ¿qué creen que es esta tasa de rentabilidad o tasa real que estamos consiguiendo? ¿qué opinan chicos? lo que estamos acá consiguiendo chicos es sobre la inversión que estamos haciendo tomando en cuenta la inflación o el sobreprecio por decir así que va a tener dicha inversión ¿de acuerdo? aún así tenemos un margen de ganancia ¿de cuánto? justamente es el 2,207% anual es la ganancia que nosotros estamos concibiendo aún así ¿sí? eso justamente es el dato que nosotros podemos ver ok a ver en este caso vamos a otro ejemplo de tasa de interés real dice depositado en un banco un millón el cual se paga una tasa de interés efectiva anual del 5% si la inflación también es del 5% ¿cuál será la rentabilidad? a ver hasta aquí ¿qué creen ustedes chicos? ¿habrá rentabilidad o no habrá rentabilidad? ¿qué opinan ustedes? ¿qué es? a ver veamos qué es lo que nos daría como resultado hacer esta operación a ver a ver al hacer este proceso y realizar la fórmula pues por defecto no conseguimos ninguna rentabilidad quiere decir que no ganamos absolutamente nada hacemos una inversión en el cual solamente vamos a conseguir lo mismo que hemos invertido por llamarlo de esa manera figurada pero no vamos a conseguir ninguna ganancia en absoluto justamente para ello nos sirve justamente el tener en cuenta la importancia de concebir una tasa de interés real ¿correcto? entonces a ver ¿qué más podemos deducir acá? sí como vemos y hacemos esto lo único que vamos a conseguir es comprar lo mismo con el valor que va a tener el producto o la inversión el siguiente año simplemente invertir para llegar a tener lo mismo al principio ahora tenemos otra manera de ver esto que es una aproximación para la tasa real lo que consiste es justamente tomar la tasa efectiva y restarle con la tasa de inflación en este caso sin aproximación mediante la fórmula tenemos que la tasa nos da un promedio de 2,2% anual y con la aproximación nos da un promedio de 3,3% anual entonces con ello conseguimos chicos vemos lo que consiste en ser una tasa de interés real ¿sí? a ver hasta aquí ¿alguna pregunta chicos? ¿alguna duda? algo que no se haya entendido para pasar a compartir la siguiente guía para explicar ok a ver un momento ¿bien? Gracias. Ya, ok. Vamos a ver esto, que son justamente los periodos de capitalización, tal como lo hemos visto hace un momento. A ver, en este caso tenemos este ejemplo que nos dice, ¿no? La señora María Consuelo deposita 50.000 unidades monetarias en una agencia bancaria que le paga 10% de interés anual, capitalizable semestralmente. ¿Cuál será el interés ganado después de un año? A ver, hasta aquí chicos, si nosotros vemos estos datos, ¿qué es lo primero que tenemos que tomar en cuenta? La tasa está, en este caso, es un interés anual, ¿de acuerdo? Capitalizable semestralmente. Ok. Por defecto, no nos están especificando si tenemos una tasa efectiva o una tasa nominal para comenzar. Entonces, nosotros, ¿qué podemos deducir en este caso? ¿Qué opinan ustedes? ¿Será tasa efectiva o será tasa nominal? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? ¿Los escucho? ¿Nominal? ¿Qué podemos deducir? Exacto. Es nominal por una razón. ¿Cuál es? Que las tasas nominales tienen la característica de capitalizarse. ¿De acuerdo? De capitalizarse. ¿Sí? Esa es una de las características que podemos nosotros deducir para decir que es nominal. A excepción, valga la aclaración, a excepción, que especifique que esto es una tasa efectiva, anual, capitalizable, en tal periodo, bueno, a excepción, que sería ese caso. Pero como no se da, por respecto a tener una tasa nominal. Entonces, el siguiente punto a tomar en cuenta, ¿cuál es aquí? ¿Cuál sería el interés ganado en un año? ¿De acuerdo? Tenemos un año, tenemos la cantidad, el capital, el valor actual, también. Pero acá hay un detalle, ¿cuál es? Que la tasa está anual, el periodo del resultado también va a ser anual. Entonces, ambos están incompatibles, son compatibles, hasta ahí, genial. Pero hay un detalle, la capitalización es semestral, difiere del tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Tenemos que tomar en cuenta que este detalle va a hacer que nuestra tasa se tenga que convertir en semestral. Entonces, ¿qué hacemos? Ok, tomamos los datos para el primer periodo. El año tiene dos semestres, o dos periodos. Muy bien. 10% está anual, pero vamos a trabajar por semestres, porque el estimado capital, así lo sugiere, o lo estima, que sea de esa manera, tenemos que pasarnos a ese tiempo. ¿Cuál es? Tenemos dos periodos o dos semestres. Y cada uno va a tener una tasa de 5% por semestre. Muy bien. Entonces, tomados los datos, el interés, desconocemos. El capital es 50.000, la tasa es del 5%, o 0,05. El periodo, en este caso va a ser el primer periodo, o el primer semestre. ¿Qué hacemos en la operación? Multiplicar, ¿de acuerdo? Ya está. Multiplicamos nuestro capital por la tasa de interés por el periodo. ¿Y con ello qué conseguimos? La primera ganancia o el primer interés. Pero con respecto a aquel primer semestre o periodo. Porque tenemos un año, y un año tiene dos semestres o dos periodos. Esta es la primera parte, o la ganancia, digamos, de la mitad del año. O, más te digo, ¿no? El primer semestre. Pero es la primera parte. Ahora, ¿qué hacemos con esta ganancia? Vamos a la segunda parte. La ganancia, la vamos a tener que sumar a nuestro capital. Nuestro capital inicial es 50.000. Pero más los 2.500, estamos sumando, conseguimos los... Justamente nuestro nuevo capital, que es 52.500. ¿De acuerdo? Este es nuestro nuevo capital. Y acá tenemos nuestra tasa, que sigue siendo el siguiente periodo de igual la tasa. 5%. Y el periodo sigue siendo 1. Ese es el segundo periodo. ¿Cuál es la diferencia con el primero? Que este periodo es capitalizado. ¿Qué quiere decir capitalizado? Que lo que tú ganaste en el primero, le sumas el interés ganado en el primero, le sumas al capital para el segundo. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría si acá nos dirá, esta es una tasa de interés anual? ¿De acuerdo? Y queremos saber cuál es el interés ganado en un año y medio. Esta es la segunda parte. Por el segundo periodo, tendríamos que hacer una tercera parte con el tercer periodo. Sumarle a este capital nuevo, el nuevo interés, que en un momento vamos a conseguir, y a este nuevo capital, recién sacarle el interés. Eso justamente es el término capitalizable. Quiere decir, el interés del interés. ¿De acuerdo? ¿Cuánto has conseguido de interés? Ok. Ese interés que has conseguido te va a brindar un nuevo interés. Ahora, el nuevo interés concebido te va a brindar muchísimo más nuevo interés, y así sucesivamente, por lo cual se simplifica, el interés del interés. Eso conseguimos cuando capitalizamos. ¿Esto qué es justamente? Interés compuesto. Tomar en cuenta un detalle. Esto es interés compuesto, aunque la tasa que estamos trabajando por el momento, sea una tasa nominal. ¿De acuerdo? Como en los casos anteriores que hemos visto. Son tasas nominales, pero estamos trabajando bajo interés compuesto. ¿De acuerdo? Porque el interés compuesto te cobra el capital del capital. Entonces, veamos este caso. Lo correcto. Tenemos el capital más el interés. Este es el nuevo capital. Ahora, sobre este nuevo capital, hacemos la misma operación. Multiplicamos el nuevo capital por la misma tasa, por el periodo, y aquí conseguimos nuestro nuevo interés. Entonces, si vemos el interés entre el primer semestre o periodo con el segundo semestre o periodo, es diferente. ¿Sí? Tenemos dos periodos que son diferentes. Ahora, ¿qué hacemos para conseguir la respuesta del interés ganado? ¿Qué va a ser? Es la suma del interés del primer periodo, más el interés del segundo periodo. Ello nos da la ganancia del año, que es 5125 unidades monetarias. Es lo que hemos conseguido ganando. Y es el resultado de este periodo, entendiendo ahora sí, mucho más claro, pero que sea así con todos, chicos, que es una capitalización. ¿Ok? Ahora, veamos el siguiente caso. ¿Qué es un interés exacto? Este caso es algo más breve. Si vemos acá, tenemos los datos, ¿no? Que dice, el señor Aníbal Estrada solicita un préstamo de 150.000 unidades monetarias en una cooperativa, en la cooperativa COSAMI, a una tasa del 30% de interés anual. Ok, hasta aquí ya sabemos que tenemos un dato. Es 30% de interés anual. Muy bien. Al cabo de 70 días, decide terminar la negociación con la entidad financiera a cuánto asciende el interés que debe pagar el señor Estrada. Bueno, a ver, tomemos los datos. El capital que tenemos, la tasa, que es el 30% anual. Y ahora, lo que hacemos es tener los días. Bueno, 70 días. ¿Qué hacemos nosotros? Entonces, simplificamos. A ver. En este caso, estamos tomando que la tasa, en este caso, el periodo, ¿de acuerdo? Es un periodo real de 365 días. ¿De acuerdo? En este caso. Y dividimos la cantidad de días entre lo que equivale a esto. Este resultado, ¿qué nos daría? Justamente, ¿cuánta es la proporción que tenemos por periodo? Pero la fracción del periodo de un año. ¿De acuerdo? Este es el equivalente un quinto. Es el un quinto de año. En pocas palabras, es lo que estamos consiguiendo como el periodo. Trabajando una tasa que está siendo anual. ¿De acuerdo? Entonces, bajo este criterio, hacemos la operación de multiplicar. ¿De acuerdo? Como interés simple. Hacemos la operación de multiplicar y conseguimos nuestro resultado. Entonces, esta es la cantidad que debe de pagar justamente el señor Estrada. 8,630 con 14 centavos de unidades monetarias. ¿De acuerdo? Así, más breve, más sencillo, es lo que vemos la manera de resolver esto. Ok. Ahora, siguiente punto que les explico aquí. Tenemos el valor presente de una anualidad vencida. ¿De acuerdo? ¿Qué es el valor presente? La función va, valor actual. ¿De acuerdo? Esto sería la fórmula matemática. Nosotros lo hacemos con este mucho más sencillo. A ver, vamos a ir al primer caso. ¿Ok? A ver, chicos, un voluntario para que lea este contexto. Ya, ya, profesor. ¿Lo escuchamos? Calcular el valor del presente de una anualidad vencida u ordinaria. Para el cálculo del valor presente de una anualidad ordinaria, es decir, aquella en el cual las cuotas se pagan al final de cada periodo. Basta reemplazar el valor de la tasa de interés periódica, el número de cuotas y el valor de la cuota fija en la fórmula del valor actual. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más, chicos, que lea este fragmento de aquí, del ejemplo 1? ¿Algún voluntario, voluntaria ¿Alguna vez, chicos? Ok. Dice, ejemplo 1, una persona desea efectuar una inversión de tal manera que el último día de cada mes, ¿qué no va a entender? ¿Qué es? Una anualidad vencida, bueno, el determinado tiempo que está vencido, ¿de acuerdo? O vencida, como lo quieran interpretar. Ellos no van a entender. Luego dice, ¿Pueda retirar 250,000 unidades monetarias durante los próximos tres años? Ya tenemos el dato, cuánto es lo que quiere conseguir, el monto a futuro que va a conseguir el usuario, los 250,000 que eso va a ser en el periodo de tres años, tenemos dos datos, y el siguiente dice, ¿cuánto debe invertir hoy al 12%? Tenemos la tasa, lo especifica que es nominal y acá está el detalle que viene justamente a ser dato interesante, liquidado mensualmente. Quiere decir que nuestra tasa tenemos que cambiarlo a qué periodo? Mensual. Los tres años tenemos que convertirlo a mensual. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hacemos aquí es justamente transformar nuestro capital de aquí. El capital no tiene un periodo que acorrijo esto. Acá sí. tenemos tres años. Esto es la tasa corrijo el término también de 12% anual. Ya está. Ahora sí. Lo que hacemos es convertir en una. Ya. A ver, tenemos los tres años que lo convertimos en 36 meses haciendo ¿qué proceso? Los años por la cantidad. ¿Cuántos meses hay en un año? 12. ¿Y por qué hacemos la conversión? Porque justamente tenemos que la tasa tiene una liquidez o está capitalizado mensualmente. Por ello, lo dividimos y lo convertimos de manera mensual. 36 meses. Y también, igualmente, la tasa de interés lo dividimos entre 12 y convertimos, conseguimos, ¿de acuerdo? la tasa mensual. Muy bien, con estos dos datos actualizados y el capital, y en este caso, el capital, corrijo, el monto o el valor final, vamos a trabajar. A ver, en este caso, usamos la función valor actual que nos piden los siguientes datos, la tasa mensual, el periodo, los 36 meses. en este caso, tenemos, a ver, el pago, ¿de acuerdo? No sería, en este caso, el valor final, sino el pago que estamos realizando, ¿sí? ¿Y por qué conseguimos el pago? Por lo siguiente, acá sí corrijo mi contexto. Bien claro, dice, el último mes de cada día que pueda retirar, ¿ok? Va a retirar cada mes, ¿de acuerdo? Como es un retiro, en este caso, se concibe con la perspectiva a la inversa como un pago, ¿no? El pago que está haciendo en este caso la entidad financiera que está retirando, ¿de acuerdo? Entonces, por ello, justamente, hacer esto un pago, no un valor final, ¿ok? Corrijo ese contexto que dije. Entonces, corregido ello, ya está. Tenemos justamente lo que es el valor actual. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que nos consulta justamente de cuándo debe invertir hoy mensualmente? Bueno, esta es la inversión que haría hoy bajo el valor actual. Ahora, con la fórmula del valor final, ¿de acuerdo? Valor final, hacemos eso para saber cuánto es lo que él ha conseguido, ¿no? Entonces, esto es lo que él invierte, esto es lo que él gana. Si vemos acá, únicamente usamos lo que son funciones. ¿Cuál es lo indispensable de las guías anteriores? Que podamos entender este proceso de conversión, sobre todo este detalle. La importancia que tiene esto. ¿Ok? Lo que más si vemos son algo que ya hemos visto en las sesiones anteriores de clase, el usar la función valor actual, valor final, bajo función. Y acá, de igual manera. ¿Sí? ¿Cuál es el detalle? El siguiente, mire. Acá nosotros queremos saber cuánto debe invertir. Esa es la solución. Y ahora, ¿cuánto es lo que él retiró en total? Esto es. Y ahora, este es el retiro total, tomando en cuenta el dato que nos brinda, que son los 250,000, que es la cuota que le está pagando. ¿De acuerdo? El usuario está pagando esa cuota. Pero, ahora, esta operación saldrá igual si usamos el valor actual que hemos conseguido hace un momento. Si vemos aquí, esto es con el pago. ¿De acuerdo? Con este pago que vemos acá. Y en este caso, es lo mismo que nos va a dar, pero usando el valor actual. Si vemos, tanto usemos el pago, que nos sirvió para conseguir el valor actual, usando el mismo valor actual y ya no el pago, vamos a conseguir la misma cantidad. ¿Correcto? Y en este caso, si nosotros lo vemos de manera simple, ¿cuántas son las cuotas que él abonó? Bueno, acá está. Las cuotas que él abonó por la cantidad de meses que él abonó. Este es el total de 9.000. Y este es lo que el total retiró y por eso podemos despejar y saber cuánto ha ganado, ¿no? Bien. Entonces, si vemos acá básicamente cuál es la importancia de acá, es entender justamente los periodos que nosotros estamos usando. Y como sabemos, cuando es un periodo vencido, cuando usamos la función, no declaramos nada en el tipo. ¿De acuerdo? Porque es un periodo vencido. ¿Ok? A ver, vamos al siguiente ejemplo que vemos esto. El valor presente con una anualidad anticipada. Tomar en cuenta esto, valor presente de anualidad anticipada, anticipado. El caso anterior que hemos visto por aquí es justamente vencido. ¿Ok? Vencido y esto es anticipado. Entonces, veamos el siguiente caso. A ver, nuevamente, algún voluntario. que leer el ejercicio. Este ejercicio. Ah, listo. Calcular el valor del contado de una propiedad vendida a 15 años de plazo con pagos de 3 millones, ¿no? 3 mil, 3 mil. Puse los decimales, aunque eso confunde. Correcto. 3 mil mensuales por mes anticipado si la tasa de interés es del 12 convertible mensualmente. Ok. Aquí me falta un dato. Corrijo ello. Es 12%. Ahora sí. Ok. 12% de los convertibles mensualmente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Todo llevarlo a meses. Porque es la capitalización. Por ello, tenemos que hacer toda esta conversión. Entonces, los 15 años lo multiplicamos por 12, que equivale a los meses, que tiene un año, y conseguimos la cantidad de meses, que son 180. La tasa lo dividimos entre 12, que es la cantidad que tiene un año, y conseguimos la tasa. Listo. Con estos dos datos nuevos, vamos a la fórmula valor actual. Llenamos los datos de la tasa, cuánto es, en este caso, el pago que está realizando, y cuánto es, en este caso también, la cantidad de periodos. Y tomar en cuenta acá sí lo siguiente. En este caso sí. En el caso anterior lo vi, no hubo necesidad ni mencionarlo. Tenemos la tasa, el periodo, el pago, que está en negativo, ¿de acuerdo? Y el tipo tenemos que acá sí declarar como 1. ¿Por qué? Porque es una anualidad anticipada. Por esa razón, recién ahora hago mención que usamos el tipo 1. ¿Sí? Igualmente, acá vemos con la fórmula, matemáticamente, ¿no? ¿Cuál sería todo el procedimiento que tenemos que realizar? Y nos haría el mismo resultado. ¿Cuál es la diferencia? Miren, si nosotros pagaríamos haciendo todo ese mismo proceso, pero no con lo que se denomina anualidad anticipada. ¿De acuerdo? Lo voy a copiar, lo voy a pegar, para que vean. Sino como anualidad vencida, que es poner cero o simplemente obviar este paso, miren la diferencia. ¿Cuál no sale más costoso, digamos, cuál sale el pago más caro al usuario cuando hace con anualidad anticipada? Miren, pagando con 1, sale una cantidad un poco más que pagando con anualidad vencida. Entonces, ¿cuál conviene? Anualidad vencida. En este caso, ¿ok? Es lo que hacemos nosotros en un estudio de cuál sería justamente la ganancia y la pérdida tomando en cuenta y según eso podemos tomar la decisión más correcta. ¿Cuál nos convendría? Anualidad anticipada o vencida. En este caso, nos convendría la vencida. ¿Correcto? ¿Listo? Entonces, entendido este proceso, vamos al siguiente ejemplo. Bueno, acá hay unos casos que lo dejo para que ustedes ya lo planteen a posterioridad, chicos. ¿Sí? Algo más que explicar aquí. Acá otro ejemplo. Igual por acá. Otro ejemplo. Bueno, acá tenemos un caso más. A ver, un colaborador para que lea el siguiente ejercicio. Yo, profe. Una persona realiza depósitos mensuales durante un año en una institución financiera por valor de 600 mil. ¿Cuánto se habrá acumulado al final del año si el banco paga una tasa de interés sobre saldo de 1.6%? Ok, gracias. Entonces, tenemos los pagos, ¿de acuerdo? De 60 mil, tenemos el periodo que es un año y tenemos la tasa que es 1.6% como no se especifica nada se sobreentiende que es una tasa anual. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Lo transformamos a meses por la razón que si una persona realiza depósitos mensuales. los pagos que él realiza su mensualmente en el laxo de un año. Es por esa razón que tenemos que transformar nuestra tasa como nuestro periodo a un año. ¿De acuerdo? Bueno, de año, perdón, lo transformamos a meses. Hacemos la comprensión correspondiente a que sea meses, usamos nuestra función correspondiente que es valor final con los datos correspondientes y conseguimos ese resultado bien práctico con lo que respecta a ser la función. Se lo haríamos con fórmula de manera matemática que nos acerca todo este proceso que de igual manera nos da el mismo resultado como vemos. Ok. A ver, en el siguiente caso ya que hay algunos casos para entender mucho mejor esto. A ver, un voluntario. ¿Alguien, chicos, que se anime? Yo, profesor. ¿Le escuchamos? Una persona realiza un ahorro al inicio de cada mes por 3.000 unidades monetarias durante cinco años y recibe una tasa de 8.5% capitalizable mensualmente. ¿Cuánto tendré al final del falso de inversión? Era plazo, creo, ¿no? Es plazo, es plazo, sí. Acá unos pequeños alcances y ya está. Listo. Gracias. Entonces, tenemos acá los pagos son de 3.000. Ok. Ahora, ¿cómo producimos que son pagos? ¿O por qué son pagos si no es un valor actual? Por lo siguiente, ¿no? Tal como lo dijo la señorita. Y si una persona realiza un ahorro al inicio de cada mes cada mes está haciendo un depósito o un pago o un abono cada mes ¿de acuerdo? Si fuese hace un ahorro al inicio de mes de mes cambié el término de mes de 3.000 bueno, sería el capital porque es el abono único que hizo al inicio del mes pero bien claro es el contexto de cada mes quiere decir que es algo repetitivo que va a ser constantemente por ende esto va a ser el pago ¿de acuerdo? Es el pago que se realiza tenemos los 5 años y la tasa que es anual ahora como cada pago lo hace en cada mes todo lo tenemos que transformar de manera mensual ok, hacemos la conversión nuestra función valor futuro lo resuelve todo de manera más breve a que trabajaríamos de la manera de matemática ¿no? con fórmula entonces ahí se tendría un poquito más extenso esto y listo ahora la pregunta sería ¿estaría bien que nos dé el valor final en negativo? usualmente nosotros lo hacemos siempre que nuestro valor final es positivo ¿no? la razón es que me falta acá poner en el pago un menos ¿por qué razón? porque justamente los pagos justamente es un pago lo cual es un desembolso que uno va a realizar ¿no? tomando cuenta de esto entonces como un desembolso una disminución de los bienes es que ponemos menos y ahora sí lo que a futuro es da como positivo ¿de acuerdo? ahora sí corregido ello acá tendrían otro ejercicio para practicar acá de igual manera hay unos tres ejercicios aquí hay un ejercicio acá también tienen unos ejercicios y aquí también tienen unos ejercicios para practicar bueno a ver chicos hasta este punto ¿qué se entendió? ¿qué no se entendió? porque a ver aclaro unos puntos lo que yo quiero que ustedes resuelvan los ejercicios que tienen aquí son con funciones de Excel ¿de acuerdo? no se compliquen no es necesario eso queda su criterio ya personal de ustedes si quieren usar como algunos casos acá vemos bueno acá están fórmulas fórmulas no en los siguientes ejercicios hay tanto fórmulas como funciones como aquí ajá acá está lo que es la función así quiero que ustedes lo trabajen chicos con funciones de Excel ¿de acuerdo? las fórmulas 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 es obligatorio ¿de acuerdo? eso ya queda aquí todo de cada uno lo que yo sí le pido es que ustedes básicamente hagan esto el planteamiento que entiendan este planteamiento que lo pongan a la función que ya conocemos y esto es todo y esto es todo lo que harían chicos ¿sí? básicamente esa sería su pequeña práctica que le dejaría a ustedes resolver algunos ejercicios que hay por acá que tenemos al margen de eso chicos que expliquen solamente quiero que ustedes resuelvan las funciones algo que no se haya entendido chicos alguna consulta algo para retroalimentar la clase los ejercicios tenemos que hacer así igual como el que está mostrando exacto con función función chicos función valor actual o valor final nada más función no quiero que sea un que se complique haciendo todo este proceso que el profesor disculpe no me sale correctamente la función me sale algo diferente puede ser por algún paréntesis que se confundieron por lo cual no es justamente clases de matemática financiera sino de excel por lo cual explico con los términos también de matemática que ayuda bastante a aclarar esto pero lo que quiero usualmente es que ustedes usen lo que son funciones ok chicos valor actual o valor final eso de acuerdo de acuerdo exacto esas dos funciones básicamente es lo que ustedes van a usar ya en todas las hojas que están ahí o tenemos que hacer nuevas hojas nosotros plantear nuevos problemas no 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 miren miren no hay nada que plantear por ejemplo el comienzo del primero está explicado solamente ven le sirve como una guía en el siguiente caso de igual manera ya está planteado en el tercer caso solamente es la fórmula en el ejercicio uno también ya está resuelto ya en el siguiente es una fórmula en el número dos también está resuelto el número tres recién comenzar un ejercicio ya el número cuatro tienes dos el número cinco tienes acá no hay nada ni un ejercicio tienes dos ejercicios está resuelto está resuelto tres ejercicios a resolver acá tienes tres más serían seis ejercicios siete ejercicios y lo de aquí ok no quiero tampoco saturarlos con tanto ok ya esto esto no no les pido que lo reservan ok chicos porque siete más esto serían wow un montón ocho más veintidós no pues no no los voy a saturar tanto chicos con los siete que llega hasta el número nueve si es que no me equivoco con la cuenta si ya está este número nueve nada eso sería su ejercicio chicos la nueve y la diez ya bueno hasta la diez creo que llegaba o la nueve bueno no hay problema chicos ok ya quedemos hasta la diez ok es un solo ejercicio así que no hay ningún problema hasta la diez digamos ok entonces ustedes comienzan desde el número tres hasta el número diez si no me equivoco son siete ejercicios porque no todos hay y eso es todo lo que ustedes consiste en su práctica que tendrían que resolver planteándolo insisto chicos de esta manera con funciones de Excel ¿de acuerdo? o sea queda un problema planteándolo con fórmulas matemáticas esto no le estoy pidiendo por si acaso el que lo quiera hacer muy bien pero lo que yo le pido es esto que es lo que estamos nosotros viendo básicamente lo único que tiene que ustedes tomarse el tiempo es en plantear prudentemente esto si plantean esto correctamente esto es solamente poner datos y ya está muy bien entonces les dejo acá varios ejemplos para que ustedes puedan ver coincidan cualquier duda ya saben pueden consultar por interno chicos que tengan y listo despejo sus dudas y así lo complementan ¿no? entiendes uno entiendes el otro y el otro va mucho mejor y así puedes concluir tus ejercicios muy sencillamente ¿sí? ahora ¿alguna otra pregunta chicos? ¿alguna consulta? ¿o hasta ahora sí todo claro? ¿no hay dudas chicas? con respecto a los ejercicios no ¿cuándo se entregan? ya este ejercicio recién lo estoy dejando esta semana sería hasta la siguiente semana ¿de acuerdo? tienen una semana de plazo para resolver ¿ok chicas? ya gracias ok entonces chicos si no hay ninguna pregunta más ya concluimos con esto la sesión de clases del día de hoy ¿sí chicos? entonces cuídense y hasta la siguiente sesión de clases chicos ya profesor ya profesor ok chicos cuídense gracias